¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Clash Mini. He decidido volver a descargarme el juego, la verdad es que sigue en beta. Lo jugué en su momento, estuve una temporadita jugando cuando salió, pero luego me rayaba bastante lo de tener que cambiar de cuenta para actualizar el juego y demás. Y al final decidí borrarlo. El juego sigue bastante vivo, creo que lleva como año y medio, y ya veis que tengo cositas de haberlo jugado antes. Mira, tengo esto gratis, no sé qué me aparece aquí gratis, nuevo lote, tal, supongo que será como en la tienda abajo de todo. Un cofrecito que me ha dado, no sé, es que ahora ha cambiado el juego, claro. Destacado, ofertas, recursos, monedas, vale. Entiendo que ya no hay nada más gratis, galería, adornar. No me voy a gastar nada de esto. Reclamamos esto. Dos mil moneditas. Reclamar todo. Y diez piezas como de puzzle, no sé exactamente qué es esto. Vamos a ver. A ver, unidades. Tengo aquí como para subir cositas, pero primero vamos a ver esto. Tengo como para coger fragmentos. Vale, ahora para subir parece que se necesitan fragmentos de cosas. Vamos a directamente a coger lo último, que nos coge todo lo anterior. Vale, parece que cada tropa pues necesita piezas y ahora... Ah, esto debe ser un emoticono o algo así. Vale, ahora debe haber emoticonos aquí también. Vamos a darle para atrás, expendedora. ¿Qué es esto? Abrir diez veces. Rugido. A ver. Tengo para abrir esto. ¿Qué es esto? A ver. Toca para continuar. Ocho piececitas. Vamos a abrir estas diez. A ver qué sale de aquí. Cuatrocientas monedas. Esto parece épico. Nada, dos mil. Doscientas. ¿Esto que me da solor? Vaya chusta, ¿no? Ah no, cuatro piezas. Bueno, no me disgusta que cambien el concepto de cofres por esto. La verdad. De gacha pump. Pero bueno. A ver. Vamos a abrirnos esto, todo. Que me puede tocar aquí. Aquí está. Vale. Darme un momento que voy a pausar. Continuemos con la apertura de esto. Cuarenta piecitas. Oye, ni tan mal. No sé si esto me voy a arrepentir de abrirlo todo. La verdad. A ver. Doscientas moneditas. Tengo dos más de estas. A ver qué más me toca. Quinientas moneditas. No sé para qué necesito tanto oro. La verdad. Ya me enteraré. Mil oro. Vale. Volvemos para atrás. Esto que hay nuevo. Alcanza mil trescientos trofeos. Aquí vas consiguiendo. Tienes misioncitas. Las parece para ir consiguiendo fragmentos. Vale. Mira. Aquí he ido haciendo algunas cosas. Me cuenta todo lo que he hecho. Quiero decir. De algunas tal. Se puede comprar el pase. ¿Cuánto es esto? Nueve euros. Más caro que el de Clash Royale. Brawl Stars seguro. Porque me suena Brawl Stars que lo subieron bastante. Pero bueno. Que también merecía la pena el de Brawl Stars. Esto no lo quiero para nada. Aspectos. Pues mira. Usadme para personalizar tal. Y aquí. Necesito fragmentos. Se puede refinar. ¿Vale? ¿Esto qué es? Me sale ahí como... Joder. Tiene tantísima cosa que... Yo creo que este vídeo me va a dar solo para... No sé en qué nivel lo tenía. A ver. Vamos a darle un refinar. Tengo... Parece que tengo... 500. ¿Qué ha subido ahí? No sé qué ha subido. Y mira. Como tengo más. Podría chetarlo. Pero muchísimo. Mira. Tengo esto. De esto ya me va pidiendo más. Parece que de los reyes... De los reyes. Eh... Ah, no. Mira. De este también tenía. No sé. No sé exactamente. Bucanero le puedo poner. Elfo. Va. Esto a mí me da igual. Vale. Vamos a ver. Este lo puedo refinar. Porque tengo monedas y tengo de sus piezas. No quiero gastar... Las azulitas que parecen genéricas. Puedo refinarlo otra vez más. Vamos a subirlo. Esto. No sé por qué. Esto de aquí. ¿Qué significa? Anda. Unidad desbloqueada. Para eso sirve. Puedo desbloquear otro. El duende. Con daga. Vale. Poco común. Y tenemos aquí... El... Bolero. Vale. Vamos a... Vamos a subir todo esto. Vamos a jugar solo una partidita en este vídeo. Vamos a ir subiendo todo lo que tenemos. Que al final vamos consiguiendo cositas. Vamos a refinar otra vez más. Parece que ahora voy bastante tranquilo por ahora. Vamos a achetar las que podemos. Mira esto. Tengo bloqueado el refinarlo más. Este... La condesa. Vale. Ya me enteraré bien. Pues que tengo aquí el... Mira. Podría refinarlo. Refinarlo entiendo que... Ahora se le llama así. Pero es subir de nivel. Voy a subir solo de los que tengo realmente... Piececitas. Mira este... Lanzadagas no me suena. Vale. Vamos a... Vamos a jugar... Una partidita. El lanzadagas sí que es cierto que no... No me suena de... Haberlo tenido... En lo anterior. Pero bueno. Cosas que pasan. La reina arquera. Calidad ya está. Las arqueras podría... Pero con las azules. Un poco... Es un vídeo muestra... Este gigante dorado tampoco me suena. Me sorprende tenerlo. El... El tritón este sí que me suena tenerlo. La doncella también. Tengo como bloqueado el subirlo de calidad. Y parece que voy a poder desbloquear alguna unidad más. Con todo esto que estoy subiendo. Parece que tengo cuatro. El mago sí lo tenía... Lo tenía bastante chetado. Sí que he visto que... Por eso he vuelto al juego. Que... Anda, ¿tenía tanto? Sí, parece que sí. Que ahora no se pueden mover las tropas entre ronda y ronda. Que a mí eso me parece un error. Porque antes podías jugar mentalmente, ¿no? Un poco con... Con el rival. De dónde lo ponía. Sobre todo me acuerdo del... Eh... Duende con lanza. Que... Que al final sí que... Este ya decidiré. El monje. Eh... Que dependiendo de dónde pusieses. Lanza una... Y quitaba bastante vida, la verdad. Vale. Esto. El megacaballero sí que recuerdo. Tenerlo. El arquero mágico estaba chetadísimo. Igual que el mago eléctrico. Y de esto no tengo nada. Vamos a ver si tengo suerte. Mira. El gigante dorado. Que no lo conocía. El recluta real. Esta me suena a tenerla. Mira. Me salen aquí notificaciones. Vamos a bloquearlas un momento. Y... La curandera. Que esta también estaba bastante chetada. Cuando la subía a dos niveles. Y tengo ahí bastantes. Eh... Este... Nada. ¿Cuáles son los nuevos que he desbloqueado? Esta. La curandera con... ¿Era la curandera con lanza o la curandera guerrera? La que... Estaba súper chetada. Me acuerdo que una estaba súper chetada. Gigante dorado. Podría subirlos todos. Pero... No voy a hacerlo. Las reacciones. Pues... Muy bien. Muy bonitas. Gastarme 400 de estos que... No sé si me renta. Ah no. Que he acumulado. 400. Mira que bien. Y esto. Mira que bien. Avatares. Puedo... De esto. Muchas cosas nuevas. Que si... Cambiar el aspecto. Esto al final. Nada. Vale. ¿Qué pasa con esto? Vale. Ya lo veré. Voy a ver. He conseguido aquí... Más orito. Como veis tengo 40.000... 42.000 de oro. Bastante de locos. He conseguido ahí bastantes cositas. Y vamos a darle a duelo. Con lo que tengo. Vale. Ya directamente... Vamos a darle a jugar. Vale. Me pone que estoy en oro 3. Llegué a oro 3 parece. Sí que es cierto que... No le meto ni un eurito... A estas cosas. Vamos a mover esto para aquí. Y vamos a poner... Este aquí. Espero... No. Por si tiene mago... Vamos a poner esto así. No voy a sacar nada más. Tampoco puedo. Porque tengo solo dos. Pero podría darle... El maguito. ¿Eh? ¿Cómo... ¿Cómo pensé yo en el maguito? Vale. Vale. Nos hemos cargado ahí... Y... Ganamos. Gracias al arquero mágico. Vale. Creo que voy a sacar al pecardo. Si tengo, claro. Mira. Vamos a ponerle... El maguito... Y al peca. Vale. Yo creo que ahí está lindo. Me parece un error... No poder mover las tropas ahora de nuevo. El aspecto ha cambiado bastante. La verdad. Lo veo bastante distinto. Pero bueno. Al final hay que ir cambiando cosas. Mira que bien ha situado su arquero mágico. Para fastidiarme a mí. Peca contra peca. Me fastidia. Su arquero mágico me va a fastidiar bastante. Nada. Esta ronda... Me ha ganado. Me ha ganado básicamente. Porque me han sacado al peca. Ahora no puedo moverlo. Su arquero mágico está mejor situado que el mío. Lo único que se me ocurre es... Chetar este. Arquerita por arquerita. Y me gustaría... Vamos a darle un reroll. Y creo que lo suyo sería chetar al peca. Para ver si me cargo el suyo. Y ser más rápido. El... Me hubiese gustado... Lo que más me hubiese gustado hubiese sido el... Uf. Que suerte he tenido con ese... Vale. Nos hemos cargado al peca. Se carga mi arquero mágico. No me mola eso. Pero... Le hemos dado vuelta a la tortilla. Y ya... Perfecto. Creo que había una de estas. Punto de partida. Vamos a... Subir... Esta... Y vamos a buscar al mago. No tengo más. Vamos a darle... Bien jugado. El mago va a ser fundamental. Porque como golpea en área... Me va a ayudar ahí. Se van a cargar entre arqueras. Ah... Me va a ganar. Esta ronda... Mala decisión, tío. Por mi parte. Cheto a tope... La arquera. Chetar esto... Me podría venir bien. Pero vamos a jugárnosla... A subir al peca. Mira. Como esto golpea en área... Vamos a hacer así. Vale. Ahí está. No ha subido él... Su arquero mágico. Yo tengo bueno... Que... Ahora me carga... Me cargo a esta... A la arquera. Rápido. Que golpeaba bastante. Y ahora tengo bastante daño en área. Y como ha resistido mi rey... Al final gano yo la partida. Todo por... Al final... Eh... Tener buena suerte... En la decisión de... No... De no sacar de primeras... Muchas... Muchas... Tropas. ¿Vale? Y luego sí que es cierto... Que tropas como el arquero mágico... Que golpea en línea... Hay que tener cuidado... Y... Y pensar bien... Eh... Como... Como situarlo. ¿Vale? O esperarse para situarlo en rondas siguientes. La arquera se la puede sacar desde el principio. Eh... El mago si tiene suerte... Y ha colocado tropas muy seguidas... Muy juntas... Está bien... Y... Yo creo que... Bastante bien... A ver... Ofertas de... Recursos... De cositas... Una llave dorada... Para tirar un gacha de estos... Puedo por... Tengo bastantes gemas... No sé que se pueden comprar con las gemas... Regalo gratis... Ah, vale... En siete horas... Eh... Llave epicarda... Con mil y pico... Fragmentos... Puedo comprar cien fragmentos... La verdad... Pero bueno... No me gusta ser un gemero... La verdad... Y ya está... ¿Vale? Vamos a seguir con esto... Espero que el vídeo os haya gustado... Os haya divertido... Os haya entretenido... No sé si... Seré constantemente... Subidor de esto... Vamos a reclamar esto... Mira... Me regalan un aspetito... Aquí de... La gallina bárbaro... Y nada... Chavales... Espero que el vídeo os haya gustado... Os haya divertido... Os haya entretenido... Y nada... Una vez llegados hasta este punto... Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos... Y además a vuestros amigos... Espero veros pronto... En el siguiente vídeo... No me falléis...